Más allá de eso, nosotros también tenemos muy cuenta el tema de la convivencia, el tema de lo que se genera dentro del campo de juego, fuera también, en cada entrenamiento. Pero aquí estamos pasando un momento magnífico, creo que el cuerpo técnico también ha llegado y se ha instalado de la mejor manera. ¿Influye el buen momento en eso? Sin duda, por supuesto, obvio que el cuerpo técnico se haya adaptado rapidísimo a nosotros, que también nosotros hemos entendido sus ideas y también nos hemos sentido muy cómodos. Quiero que se ve reflejado también el campo de juego, los resultados, creo que el hincha también lo ve de esa manera, así que estamos pasando por un gran momento y probable que lo podamos mantener a lo largo del año. Matías, Matías, ¿cómo avanza su recuperación? ¿Cómo va todo? Porque el equipo necesita también tenerlo en cancha. No, bueno, la verdad que es triste, entonces estoy haciendo todo el esfuerzo posible, junto con el cuerpo médico también, como para poder estar contra Melec. No he podido hacerlo, seguramente intentaremos poder llegar en estas fechas que quedan. Hoy ya es imposible en el partido de la noche, pero bueno, la verdad que me voy sintiendo mejor. Igualmente, creo que la felicidad que hoy se anima a todos los barcelonistas, pasa principalmente por el bienestar del equipo, por el presente del equipo y esperando obviamente seguir mejorando. Matías, sin duda, creo que todos los equipos tienen la expectativa de poder terminar primero de antes de los playoffs. Acá, bueno, intentaremos lograr los factores muchísimo. Matías, ¿cómo está su situación contractual con el Barcelona? ¿Ha podido conversar con el presidente para una renovación de contrato de vínculo? No, no, lo hemos, bueno, él lo ha dicho público en su momento, antes de hacerlo público me lo había manifestado, que era su intención. Después, por supuesto, hoy por hoy creo que hay cosas más importantes, ¿no? El tema de una renovación en mi contrato, como pasaron otros años, seguramente encontraremos el momento indicado para ver qué pasa en el futuro. Pero su idea, Matías, es continuar y sin duda alguna, pues, hablar de un retiro ahí. Yo siempre lo he manifestado, me encantaría jugar muchísimos años más, más allá de la edad que tengo, pero lo principal también y el deseo que yo tengo de jugar muchos años más, y acá en Barcelona se basa pur y exclusivamente en el rendimiento que yo pueda tener dentro del campo de juego, más allá de mis intenciones. Así que yo estoy enfocado más que nada en eso, en tratar de recuperarme, en tratar de ser útil al equipo, en tratar de que en la cancha sea importante. Y si logro hacer eso, seguramente el tema de la renovación y esa cosa vendrá solo. ¿Cuál es la ley que les vos quedó aquello, no? Fantástico, fantástico, lo manejaste, lo decía antes, o sea, estamos pasando por un gran momento. ¿Cuál es la ley que está pasando por un gran momento, individualmente cada jugador que le está tocando jugar? Eso también ayuda a que grupalmente estemos muy bien, se ve reflejado en el campo de juego. El hecho también de conseguir triunfos, ni más como el que conseguimos este último partido, aumenta mucho más en la parte psicológica del jugador, en la confianza, el creer en nosotros. Así que bueno, vamos por un camino, la idea es mantenernos así hasta diciembre. Matías, ¿ha podido conversar con Mario Pineda, con el mismo Marcos Caicedo? Porque la gran mayoría de sus compañeros se han solidarizado con ellos. Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto. También eso es lo, cuando te digo que hay un buen ambiente, que se está generando un buen grupo, que también mucho tiene que ver el cuerpo técnico, no solamente por los logros que uno consigue dentro de la cancha, sino también fuera, ¿no? El hecho de estar pendiente de compañeros, de poder ir y estar, visitarlos, en los lugares donde estuvieron internados, estar pendiente de cómo van sus lesiones, eso también es importantísimo como parte humana, más allá de lo deportivo. Matías, ¿y qué lees? ¿En la tribuna, Matías? ¿O por la televisión fue difícil, no? En la tribuna, Matías. Sí, señor, ahí está yo ahí, por favor. Muchas gracias, si me permite. Quiere estar dentro de la cancha, quiere aportar, quiere sumar, quiere estar bien con el entrenamiento. Obviamente lo peor del fútbol es justamente las creaciones, pero bueno, con buena energía, con buena disposición, se sale rápido y bueno, y se prepara para estar nuevamente ahí dentro del fútbol. ¿Y ganó el equipo? Lo más importante de todo, se permite eso, que el equipo esté bien, que ganemos, que la gente, todo el barcelonismo esté contento, y esa es la idea que tenemos para salir de acá en adelante. Matías, al escucharte, ¿qué lejos quedó aquello, no? 2009, 2019, cuando llegó usted con el Zapito Encina por acá. El Zapito que tuvo corto paso por el punto del ecuatoriano, pero bueno, productivo, por cierto. Sí, sí, bueno, ya han pasado muchos años, desde ese momento, por supuesto, Hernán, un gran jugador que, bueno, decidió tomar otros caminos, pero bueno, a lo largo de estos 10 años también han pasado, excelentes jugadores, actualmente han venido excelentes deportistas y mejores seres humanos, así que creo que también, justamente por esto, se ve reflejado el buen momento que tenemos, así que tenemos a ir así a lo largo del año. Ese grado de compactación con el Profe Ramos, ¿es como ir con tres puntos adelante, Mati? Porque normalmente no se da, pero siempre lleva un tiempo provincial entenderse el grupo de jugadores y técnicos, ¿no? Sí, sí, tal cual, por eso también lo resalto, ¿no? El hecho de que en tan poco tiempo todo el cuerpo técnico se haya adaptado de la mejor manera a nosotros y nosotros a ellos, que es muy difícil, por supuesto que los resultados ayudan muchísimo a generar esa unión entre ambas partes, así que bueno, esperemos a ir así. Placer, Mati. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias, Mati.